Yo resaltaría en un momento dado la posibilidad o ya el hecho de que el mismo grupo que representa el presidente municipal, Antonio Islava de Orihuela, haya decidido apoyar mi precandidatura. Tenemos nuestras aspiraciones legítimas. Yo sé que Abel trae las suyas. Vimos que traía un contingente más o menos bueno. Sabemos que Martín Abud se registrará en unos momentos más. Tengo entendido que el ex tesorero municipal también así lo hizo de esa manera. Sin embargo, no se cierra ninguna de las puertas. Tendremos hasta el día 21, hasta el día 20, para que pudiera haber a lo mejor todavía la posibilidad de poder construir una candidatura de unidad. Es parte de lo que mencionaba, de la pluralidad de la democracia que hay en esta contienda. Yo creo que es válido que todos tengan o tengamos nuestro corazoncito y que algunos de ellos puedan apoyar a X precandidato o otros se puedan sumar a otra de las fuerzas. O sea, yo lo veo muy válido. Esto, en lugar de perjudicarlos, yo creo que nos va a fortalecer. Yo creo que si tenemos una contienda civilizada, una contienda sin descalificaciones, sino una contienda de trabajo y acercamiento con la ciudadanía, aquel que tengamos la oportunidad de ganar esta elección, vamos a salir más fortalecidos, obviamente, por la unión y la fuerza de cada una de las corrientes. Definitivamente yo voy a ser el triunfador de esta contienda. Yo me siento lo suficientemente fuerte. Si no, nos estaremos sumando, y lo digo públicamente, al ganador. El respaldo que hoy te brinda el grupo Orihuela, ¿tiene como obligación el que tú lo respaldes para la candidatura a la diputación local? Yo creo que, primeramente, no es el grupo Orihuela. Yo creo que es el alcalde. Yo estoy hablando directamente del presidente, de Antonio Extragos Orihuela. Yo respetaría mucho, en su momento dado, a las demás familias de él. No sabemos, en su momento dado, si vayan a tener alguna preferencia hacia alguno de los aspirantes. Sabemos que se va a registrar un hijo de ellos, precisamente. Entonces, bueno, yo hablaría exclusivamente de las pláticas y el acercamiento que hemos tenido con el presidente. Pero no te obliga nada con el... Yo creo que no nos obliga nada. Yo creo que nos obliga a construir un ayuntamiento que sea viable para los ciudadanos, con funcionarios capaces, honestos, que tengan la capacidad verdadera de poder atender las soluciones de cada uno de los citacuarenses. Yo creo que todo proyecto político se debe construir por medio de un principio, ¿no? No sabemos qué va a pasar más adelante, pero obviamente yo no estoy cerrado a ninguna de las oportunidades que se le pueda dar. Capacidad, honestidad y, sobre todo, diálogo con los ciudadanos. No podemos empezar a prometer cuestiones municipales. Ahorita estamos en una contienda interna. Habrá tiempo en su momento dado de construir un plan de desarrollo municipal viable, obviamente a las condiciones del municipio. Yo creo que es el tiempo de personas que tengan una mejor visión y mejor futuro para el municipio. Yo creo que muchas veces sí es importante la profesión de cada uno de nosotros, pero yo creo que es más importante la visión. Yo no quiero ser si llego a ganar un presidente municipal que se dedique nada más a tapar baches o crear calles o crear algunos servicios a los ciudadanos. Yo creo que tenemos que ir más allá. Debemos de tener una visión muy diferente para poder traer beneficios reales e infraestructura a los ciudadanos del municipio.